Buenas noches señores telespectadores Esta melodía que se está escuchando ha servido de leitmotiv musical, obviamente a un gran título en la historia del cine de los western la película del oeste sirvió de música para la película Shen, el desconocido y viene muy al caso en el día de hoy por cuanto de la cinemateca exclusiva de hiperhumor hemos extraído algunas escenas justamente del género de los western western o películas del oeste o del far west como prefieran o de cowboys o como decíamos los muchachos en la matinée la de convoy, con el bueno y el malo justamente hoy vamos a ofrecer un tramo de una película que se llamó en castellano los vaqueros mueren con los revólveres puestos en inglés título original de cowboys die with the guns on arriba el telón los sanig Works de la un düşencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!